Pues, aparte de eso que les mostramos del momento de shock, también tenemos las revelaciones de lo que dijo Tali, del por qué salió de la Casa de los Famosos, por qué se escapó. Estamos de regreso en la Casa de los Famosos con Tali García. Aquí está, ya, con nosotros, lista para hablar. Hay tantas cosas que preguntarte, Tali. ¿Estás más tranquila? En este momento, Jime, bueno, primero que nada, qué gusto verlos. Tenía muchas ganas de tocarlos, de verlos, de interactuar. Perdón, estoy un poco nerviosa. No sé si estoy más tranquila. Creo que tuve un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvíe. Se virtuara, se tergiversara. Como saben, tengo una familia aquí afuera que tengo que proteger y sentí que en algún momento se estaba saliendo todo de contexto, de control y ni modo. Pues a veces en la vida hay que tomar decisiones y la verdad, en este momento no les voy a mentir, estoy que quiero regresar así a la casa. A ver, esto es interesante porque es muy pronto, supongo que vas a tener que hacer una revisión de la decisión que tomaste. Claro. O sea, ¿te arrepientes o de qué te arrepientes, Tali? No es que me arrepienta, ni siquiera tuve tiempo de despedirme. Obviamente, no sé, conocí gente espectacular allá adentro, como también me encontré con muchas cosas y situaciones muy retadoras. Pero yo necesitaba como una única certeza y creo que esa certeza solo la obtienes cuando estás fuera y cuando la entiendes y la tienes es como, ok, estaba todo bien, quiero regresar. O sea, es como, bueno, al menos mi sensación, mi ansiedad, mi preocupación, o sea, lo que vieron probablemente ustedes era eso, una angustia de la incomunicación, del aislamiento, del manejo de la información. Al final, pues uno quiere y, bueno, al menos yo hablo por mí, ser consciente todo el tiempo de que, ok, hay cámaras, hay micrófonos. Si en la vida real uno tiene que cuidar las cosas que piensa, dice, opina, o sea, allá adentro para mí era una cosa de, a veces quería hacer un chiste, a veces quería y era como, no, mejor no. Entonces, también me sentía constantemente anulada, o sea, como apagada. Me lo dijeron muchos de mis compañeros habitantes, como, no sonríes, te la pasas mal, estás estresada. Claro, estoy estresada porque muchas veces intenté otra, traté como de abrirme, ser yo, que me conozcan y te conocimos, Thalí, te conocimos. Quiero decirte sobre lo que estabas diciendo, que lamentablemente no puedes volver a la casa, tomaste esa decisión. Quisiera regresar al tiempo y que vuelvas a entrar en tu cabeza y me puedas decir qué fue lo que pensaste, qué pasó dentro de ti para tomar esa decisión de simplemente salir, de escaparte así. Tus últimos 10 minutos antes de tomar esta decisión que de una u otra forma va a cambiar tu vida. Ok, para ser muy concisa y clara, hay una única persona en la que yo confío al 100% dentro de esa casa, se llama Guadalupe Rivera. Y de manera muy intuitiva y tratando de uno ser telepático y todo, creo que hicimos esta sociedad, esta amistad, esta, no sé, y creo que me vi, nos vimos, no puedo hablar por Lupillo, hablo por mí, llegando juntos a una final, protegiéndonos, tratando también como de unir, no solo el equipo tierra, sino de verdad, unir la casa y que no fuera tanto todo el tiempo tan, o sea, y hoy vi temblar, hoy vi miedo en los ojos de Lupillo. Sí, exacto, tu decisión, a ver, tu decisión, tú lo sabes, no te lo tengo que decir, tiene consecuencias. Sí, claro. Y particularmente va a tener consecuencias, me imagino que lo tienes eso medido, con la habitación tierra. Vamos a hablar más adelante justo de esto, te quiero preguntar sobre Lupillo. Dices, no me despedí de nadie y ustedes fueron dos estrategas, fueron colegas dentro de la casa, que hicieron mucho. Aquí lo estuvimos contando fuera. Probablemente es de lo único que me arrepiento, Nacho. Bueno, probablemente es de lo único que te arrepientes. Sí, sí, creo que quizá me hubiera como, pero sé que me hubiera detenido, ¿ves? Ok. O sea, si volteaba a decirle a Lupillo como, Lupe, ya me voy. Bueno, regresemos con eso, déjanos hacer una pausa, regresamos para hablar de esto que me estás diciendo, esto que le acabas de responder además a Jime, que es importantísimo, ya no puedes regresar a la casa. Vamos a seguir con esta conversación, Jime. Claro que sí. Más adelante, a la vuelta vamos a hablar de Lupillo Rivera y, por supuesto, vamos a debatir las respuestas que estamos teniendo de Talí García, una vez que ha decidido escapar de la casa de los famosos. Volvemos. La presión, la incertidumbre han hecho que Talí salga de la casa de los famosos y abandone la competencia, se escapó de la casa. Así es. Y si esto no fue suficiente, también tenemos otra parte, ¿eh? No, hay un segundo round, hay un segundo round porque queremos escuchar qué es lo que dice Talí y sus razones, todo lo que hay detrás, así que no se nos vayan porque estamos aquí analizando todos los comentarios que ustedes están leyendo. Vemos acusaciones muy fuertes tanto hacia Talí, también vemos unas acusaciones hacia Lupillo, pero recuerden que al final del día nosotros no estamos ahí y serán ellos los que se encarguen de dar la verdad de todo lo que está sucediendo y las razones de las cuales ellos solo son responsables. Gracias.